Música Hey hey como estan aqui de youtube Mr. Marek aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Roblox El juego se llama Sonic.exe A ver déjame lo checo Sonic.exe Nightmare Series Roleplay Amigos y lo que vamos a hacer Es conseguir todos los baches amigos Vamos a conseguir todos los emblemas Y bueno ya los he encontrado Bueno pero creo que 3 de ellos no se pueden conseguir Porque son eventos únicos Eventos especiales organizados por el desarrollador Pero bueno aquí tenemos a un fan del canal Que nos lo hemos encontrado Y pues el me va a estar acompañando Le voy a mostrar a el y a ustedes Donde podemos conseguir todos y cada uno de los emblemas Así que no olviden suscribirse y activar la campanita Y dejar su like para mas videos como estos Y bueno vamos a empezar con el emblema del tiempo amigos El emblema del tiempo seria Time Travel Este que esta aqui Y despues el Phantom Ruby Ok dice Encuentra la esmeralda purpura Dentro del templo azul Entonces tenemos que ir al templo azul Y yo se exactamente donde esta Tenemos que ir a la parte de mapas Por aqui Y tenemos que buscar el templo azul Que es literalmente el templo de color azul Acá esta Vamos a esperar a que nuestro amigo Ultimate Gamer Se acerque Y nos paramos aqui Ok vamos a esperar a Ultimate Gamer Esperemos que Ok muy bien Ahora sigueme Sigueme por aqui Ven Tenemos que buscar Tenemos que buscar un cuarto Un cuarto por aca Muy bien Vamos por aqui Shadow Ultimate Gamer Vamos ven Aqui Esta Una de las Aqui esta la esmeralda morada Ven Mira 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 Bam Ahi esta Adentro Pero no se si la tenemos que dar click Ok Le tenemos que dar click Muy bien Ahi esta Y ahi esta amigos Justo detras Aqui esta tambien el Sonic Con Swag El Sonic No recuerdo como se llama Pero esta justo aqui Detras de este De este Estructura amigos Y bueno Ahora vamos a ver La que sigue Ok La que sigue Es el Phantom Ruby Y tenemos que ir Tenemos que ir Exactamente a la base de Eggman Ok Asi que volvamos al mapa Siueme Shadow Bueno Ultimate Gamer Vamos Venga Era por Era por aqui Si no me recuerdo mal Oh miren Aqui esta Sonic.exe Cuidadito Tenemos que volver A la seccion de mapas Boom Ahi esta Vamos a esperar a Shadow Que no se quede Alli atorado Ven Vamos 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 La seccion Donde esta la base De Robotnik La base De Robotnik La base De Robotnik Aqui esta La base De Robotnik Venga Aqui Aqui Vamos a esperar Nuestro compañero Shadow Ahi esta Ultimate Gamer Muy bien Ultimate Gamer Un suscriptor del canal Ahora bien Nos tienen que seguir Vamos despacio Ok Para que sepan Para que sepan La ruta Tenemos que ir Hasta el final Miren Aqui esta El campo de entrenamiento De Metal Sonic Muy bonito Y aqui La fabrica De las naves De Robotnik Ok Entonces tenemos que ir aqui Al elevadorcito Vamos a esperar A que nuestro compañero Shadow Aparezca Para el otro lado Shadow Ahi esta Ok Muy bien Y aqui a la izquierda Tenemos Aqui a la izquierda Muy bien Tenemos La habitacion Donde estan Todos los modelos De Bueno Donde deberian de estar Todos los robots De Robotnik Y aqui tenemos La Phantom Ruby Amigos Le damos click Badabim Badabum Y ya esta Tenemos el Phantom Ruby Phantom Ruby Desbloqueado Infinite Infinite Desbloqueado Amigos Infinite Desbloqueado Ok Ahora Cual es el que falta Vamos a ver Vamos a ver El Shattered Emerald No se puede Porque es un evento De Es un evento De Hecho por el Administrador El Seek A Seek Game Tampoco se puede Y The Fit The Haze Tampoco se puede Son eventos De Administrador Entonces El que sigue Es el Zaguarudo Entonces yo se Exactamente Donde lo tenemos Que conseguir Y en realidad Yo no tenia Ni la menor idea De como conseguir El emblema De Zaguarudo Pero después De muchas 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 Horas De buscar Preguntarle Más bien Al 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 Desarrollador Del juego Pude Encontrar El emblema Y bueno amigos El emblema De Zaguarudo Es uno de los Más imposibles De conseguir De conseguir Y esta precisamente En el Blood Temple Amigos Aquí hay que estar Muy 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 Al pendiente Muy Hay que estar Muy atentos Amigos Tenemos que ir Aquí a la habitación Que dice Demonizing Room Y aquí Precisamente Hay una pared Invisible Bueno no una pared Invisible Sino Bueno una pared Falsa Más bien Y no es la primera Con la que nos vamos A topar Con el siguiente Emblema También Hay una pared Invisible Y les voy a mostrar Exactamente Donde está Amigos En esta esquina Está el El acceso Al cuarto Donde está El emblema Ok Entonces Yo la primera vez Que vine Pues estuve Revisando Aquí en las esquinas Y no pude Contar nada Porque no está Exactamente en la esquina Sino un poco más A la derecha Boom Ahí está Ahí está El 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 Vive Room Amigos Ahora lo que tenemos Que hacer es buscar Un sombrero Y darle click Eso es todo Ok Aquí había algo A lo que le teníamos Que dar click Nope Aquí está El sombrero Amigos El sombrero De yo-yos Y ya tenemos El Zaguarudo Ya tenemos El emblema De Zaguarudo Eso fue bastante fácil Bastante fácil Ahora Vamos a ir Al siguiente Emblema El siguiente Emblema Es Executive Goals Ese está Un poco Más Difícil De conseguir Pero Hasta donde Yo recuerdo Está en uno De los cuartos Del templo Azul Que no recuerdo El nombre Pero vamos Para allá Este está En uno De los templos Si no me equivoco Cuando lleguemos Al templo Azul Amigos Es muy fácilmente Es muy fácil Encontrar El Segundo Emblema Solamente tienes Que prestar Mucha atención Vamos a ir A la derecha Al cuarto De la derecha Donde está Este trono Extraño Vamos a ir A la parte De atrás Del trono Y en alguna Parte de aquí Está oculto Aquí está Está oculto El muro El cuarto Secreto Donde está El emblema Que necesitamos Y bueno Lo pueden distinguir Porque tal vez En el video No se vea Pero hay Un rectángulo Oscuro Justo en el marco Por donde podemos Pasar Entonces aquí está Entramos Y tenemos Este Majin Sonic Aquí Esperándonos Solamente lo único Que tienes que hacer Es tocarlo Y boom Tenemos Nos teletransporta A este Esta habitación De Bueno Esta habitación Este mundo Como con el Majin Sonic De Friday Night Funkin Me parece que es el De Friday Night Funkin Y ahí podemos Escuchar al boyfriend Ahora tenemos Que buscar Donde está El emblema Que creo que está En una de las orillas Creo que está Por acá Sí Aquí está Justo al lado De esta cascada En la esquina Me he puesto El poder de Tails Para poder llegar rápido Entonces yo ya tengo Esta habilidad Esta habilidad Esta habilidad Ya no sé Que estoy diciendo Ya no tengo Yo ya tengo Este emblema Pero lo único Que tienen que hacer Es darle click Le dan click Y lo van a obtener Pero yo Ya lo tengo Amigos Ya tengo Todos los emblemas Ahora Antes de terminar El video Quiero ir a A los personajes Para que vean Que si funciona Ok Entonces vamos Para allá Muy bien Ahora amigos Nos dirigimos A los emblemas Aquí está Este lamentablemente Amigos Es imposible De conseguir El Phantom Ruby Ese ya lo tenemos Ya se los he mostrado Ahí está Tenemos el acceso Ok Tenemos aquí Tenemos aquí El del Time Travel Que es de Mephiles Y tenemos también El Executive Goals Que es el de más Difícil de conseguir Uno de los más Difíciles de conseguir Que tiene a A estos personajes A Xenophane A Soul Tales A Soul Knuckles A Soul Robotnik Muy muy épicos Y de este lado De este lado Tenemos los Game Passes Amigos Pero pues También tenemos Estos de Defeat Hires Pero estos son Eventos Que organiza El administrador El moderador Así que no los Podemos mostrar Ok Y tal vez Los Joke Passes Y todos los Pases de compra Los voy a dejar Para otro video Y bueno Esos han sido Todos los Baches Que existen Todos los emblemas Que existen En este juego Espero que les haya gustado Ser así Por favor denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao